bueno chicas llegamos al final del vestidito miren qué lindo que queda queda bien bonito para hacer un presente un regalito este día se va se va volando para mi nieta porque es el día del niño así que entre otras cositas también se va esto acá están las vueltas que le hice de cadena al final le hice tres en vez de una en la manga también le hice lo mismo y en el cuello también les tengo que contar que usé lana de círculo más bebé soft este casi 100 gramos no llega y para el verde que es de manga larga lo que me quedo es esto es la misma marca lo único que no tiene el brillito este es opaco es matizado y es opaco esto es lo que quedó del vestido de manga larga espero que les haya gustado la propuesta de este día que me apoyen en mi canal que me den el dedito para arriba y puedan compartir en sus redes sociales invitar a más amigas las espero en el próximo tutorial